Nosotros, la comunidad escolar de la escuela Ismar Animas Hernández, el día de hoy nuevamente lo recibimos para ser acreedores de un beneficio más, la construcción de una parte del muro de contención que permitirá soportar los deslaves de la ladera del terreno de nuestra escuela que nos ponía en riesgo. Esta construcción es muy importante para nuestra comunidad escolar, porque nos permitirá a largo plazo tener espacios dignos y así seguir estudiando en un ambiente sano, agradable y seguro. Hoy estamos entregando una obra de construcción de un muro de contención del plantel con una inversión de más de medio millón de pesos. Son 549 mil 933 pesos provenientes de un fondo denominado Fortalece. Y recordarles a todos ustedes que el 3 de febrero tuve el honor de entregar la renovación de sanitarios en las que se destinó una inversión de más de 200 mil pesos. El 4 de julio del año pasado también se hizo entrega de la escritura de 1.860 metros cuadrados de propiedad municipal en donde actualmente está la escuela. El 15 de diciembre de 2015 en sesión de Cabildo el ayuntamiento había acordado con la debida autorización del honorable congreso efectuar a favor de la Secretaría de Educación la donación de esta fracción del terreno, donde le estamos dando certeza jurídica, además de apoyos que hoy estamos haciendo entrega. Quiero decirles que este es uno de los programas más exitosos de mi administración. El programa se llama Alcalde en tu Escuela y me permite venir a saludarlos. ¡Nuestra capital! ¡Nuestra capital!